Es un triunfo muy importante, veníamos de una derrota dura, así que nos teníamos que acomodar de vuelta en la tabla, ganar en confianza. Era un rival duro, en el cual siempre hay un poco de pica, así que una victoria muy importante para nosotros, para volver a ganar en confianza y volver a aprendernos ahí en el campeonato. Sí, nosotros teníamos que mantener este nivel de local, ganar todos los partidos, y bueno, los que vienen de visitante también ganarlos y terminar ahí arriba, ojalá se nos dé lo que tanto queremos. Estamos trabajando mucho en la parte defensiva, es donde hacemos la diferencia en los partidos. Cuando andamos bien en defensa, tenemos un plus de 3-4 goles en cada partido y eso se nota. Sí, defender con Nacho, con Alba, también con los juveniles que subieron, es muy lindo, porque ellos también están a un buen nivel. Se nota mucho dentro de la cancha, uno tiene respaldo y eso le da más confianza en los partidos también. ¿Tiene un plus jugar así contra este rival? Sí, sí, porque como te dije antes, siempre hay un poco de pica, nos conocemos hace bastante con All Boys, y bueno, uno siempre le quiere ganar más acá del local, vino mucha gente, que eso también está bueno. Y sí, obvio, este partido tiene un plus, pero también es tan importante como todos los otros, y hay que jugar todo de la misma manera. ¿Cómo terminaste vos en lo personal? Un poco golpeado, ¿no? Un partido duro, sí, ellos pegaban bastante, pero sí, los golpes están siempre, un deporte contacto, así que nada, ahora no duele tanto, pero el día siguiente sí va a doler un poco, pero bueno, hay que seguir mentalizado para el próximo partido. Es muy importante, más para mantener la racha que tenemos del local, que la gente nos ayuda mucho, y muy contento con todo el equipo. ¿Cómo fue la vuelta dentro de la cancha con Talo? Siempre me pasa lo mismo, capaz que entré muy nervioso, pero se sintió a tus compañeros alentándote siempre y yendo para adelante, creo que el partido fue más emocional en algún momento, porque no entraba ninguna pelota de los dos equipos, así que creo que en el segundo tiempo se lo ganamos con la cabeza, me parece. ¿Por qué crees que hicieron la diferencia ustedes? No, no, la verdad que ahora así en caliente no sabría qué decirte, lo único que sé es que entré adentro de la cancha y sentí lo mismo de siempre, que mis compañeros tiraron como todos los que nos vienen a alentar, nuestros familiares, y creo que se ganó con ímpetu y actitud. Con este equipo en especial tengo una espina bárbara, que creo que me la saqué hoy, por eso capaz que grité tanto, y todos mis compañeros también, como algunos jugadores que no son de demostrar tanto carácter, porque siempre acabamos de visitante el señor, siempre hay problemas, así que fue muy lindo tratar de sacarnos la espina, y más jugar después de mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo, mantener la categoría o por ahí apuntan algo más? No, yo todavía sigo sosteniendo que tenemos que apuntar a, por lo menos, pelear un puesto de ascenso, que yo creo que en dos partidos, ahí ya va a tener el panorama hacia la recta final, pero si ganamos esos dos, vamos a estar muy adelante, así que con mucha fe.